Yo llevo 10 años patinando, 11, empecé a los 15, pero fue un poquito difícil porque al principio pues a mi mamá no le gustaba que patinara, ¿no? Lo de siempre porque soy niña y te vas a lastimar las piernas. Primero empecé con Chula, hicieron un concurso, un sponsor por un año. Manda tu video y gánate un sponsor por un año. Pues yo ahí haciendo mi video y lo mandé, pues ya gané. Sabes, en Oaxaca hice mi skate como pude hacerlo, ¿no? Con ayuda clara de mi hermano. Como no hay un avance gradual, ¿no? Es como está el cajonzote y tienes que aprender a hacer 50 en el cajonzote. Pero era como pura team de chicas. Nosotras éramos el crew skate de Nike y éramos cuatro, cuatro chicas.